Buenas noches, este es el videoblog de Redditum, analizando el mercado de divisas, el futuro de los índices americanos, el oro, el petróleo, con el patrocinio de Daniels Trading y Tastools, también con el patrocinio de nuestro libro, nuestro texto guía, ingresarios, para entender este análisis, nuestra metodología. Comenzamos el análisis el día de hoy con el oro en el gráfico diario, continúa extendiendo su movimiento al alza, ya saben, vamos a esperar nuevos boxes en el gráfico diario, para ver como queda distribuida la subasta, un poco alejados también de boxes en 4 horas, no descartamos pues un fallo, el movimiento de consolidación el día de hoy, muy poco volumen, también por encima de boxes continúan 60 minutos, en el gráfico semanal, todavía tendría algo de espacio para buscar el 1.700, creo que es el nivel clave para el petróleo, estaremos atentos por ahora a esperar nuevos boxes en 4 y en diario, para ver como queda distribuida la subasta. Por su parte, el petróleo en el gráfico diario, continúa, bueno, gráfico semanal, zona de alto volumen a precio, tiene algo de espacio todavía para buscar tal vez el 102, aunque creo que tendremos resistencia un poco antes, al 98.51, nivel clave de resistencia, y soporte en el gráfico diario al 97.22. Continuamos el análisis con el euro en el gráfico diario, continúa desarrollándose un movimiento al alza el día de hoy, ruptura de la consolidación que hablamos el día de ayer, rompe y ahora pues tratando de romper boxes al alza, estamos alejados de boxes así que no descartamos un posible retroceso, por ahora el gráfico diario, gráfico semanal, perdón, estamos rompiendo el punto de control del box anterior, 25.88, hablamos de ese nivel, nivel clave, y podríamos ir a buscar la parte superior del box 27.49, estaremos atentos con un nuevo set de boxes en diario para ver como queda distribuida la subasta, todavía tiene algo de espacio para buscar en el gráfico diario el 1.26.65, estaremos atentos. La libra continúa con fortaleza, sin embargo, tenemos un doble techo en el gráfico diario, resistencia en 4 horas, boxes asimétricos, ojo con una ruptura nuevamente del 1.58.90, podríamos tener un fallo para buscar como objetivo el 1.58.56. Estamos en zona de resistencia, 4 horas visitando el pivot anterior, es un doble techo en diario, pivot anterior resistencia en 4 horas, no descartamos un fallo, tenemos asimétricos en el gráfico de 4 horas. Bueno, y en el gráfico semanal, todavía con algo de espacio para buscar el 1.59.92. Bueno, y sigue con debilidad el australiano, continúa por fuera de boxes en 4 horas, por fuera de boxes en 8 horas, soporte en el gráfico semanal, zona, bueno, boxes asimétricos, visitando la parte, el punto de control, tenemos una visita a la zona de alto volumen a precio en diario, potente retroceso, no descartamos posibles rebotes, vamos a esperar nuevos boxes en diario para ver cómo queda distribuida la subasta, recuerden, hoy tendremos datos de tasas en Australia a las 11.30 hora Colombia, dato de tasas, así que vamos a estar muy atentos con ese dato. Por ahora, pues, extendido a la baja, soporte en diario, zona de alto volumen a precio y soporte en semanal, punto de control con boxes asimétricos. El canadiense, por su parte, pues, sigue por fuera de boxes, formación en B en 4 horas, formación en B en 8 horas, en el gráfico semanal también, parece una formación en B, subasta en control de los vendedores para el canadiense, a pesar de lo extendido, a pesar de visitar el nivel de soporte importante en el gráfico semanal, así que vamos a darle tiempo a este activo, esperar oportunidades de calidad, por ahora, pues, subasta en control de los vendedores. Bueno, de la misma forma, el franco, pues, alejado un poco de boxes en 4 y en 8 horas, un box que viene ya bastante maduro, esperándonos boxes para este activo, tenemos magenta en el navegador, ubicándonos sobre venta, estamos atentos con este activo, descartamos una visita, una nueva visita al 94.79, es un nivel clave para el franco, es la parte inferior del box en diario, así que atentos con ese nivel, 94.79, soporte en semanal, parte inferior del box, esperando señales un poco más claras para el gráfico diario, tal vez de 4 horas, nuevos boxes en 8 horas también, para ver cómo queda distribuida la subasta. Bueno, y sigue en zona de soporte el YEN, con boxes asimétricos en la semanal, vela envolvente en 8 horas, encontrando demanda en 4 horas, no descartamos rebotes, vamos a esperar el cierre de esta vela de 8 horas, vamos a ver a qué horas cierra Isabela, 16, a las 12 de la noche cierra Isabela, estaremos atentos, vamos a ver cómo cierra, por ahora pues en zona de soporte semanal, en diario en 4 horas y envolvente en 8 horas, metido entre boxes, no descartamos posibles rebotes para el YEN, dólar YEN. Bueno, sigue potente el movimiento al alza por parte del euro australiano, no hablábamos el viernes, de un posible corte de eso, de hecho ayer comentamos también eso en el videoblog, por ahora no tenemos señales claras para entrar, entonces es un movimiento que viene extendido, el I-Ratio en niveles extremos, vamos a darle tiempo, de hecho en la semanal miren donde se encuentra el I-Ratio, en 45, nivel extremo y más en este marco de tiempo, así que por ahora pues a darle tiempo a este activo, a esperar oportunidades de calidad, 1.23.62, es también un nivel para pensar en ofertar, pero vamos a esperar la evidencia, vamos a esperar que el mercado nos muestre oportunidades de calidad, por ahora pues es un movimiento extendido al alza, pero pues sin señales, sigue con fortaleza, de hecho lo muestran los indicadores, así que vamos a darle tiempo pues a esperar oportunidades de calidad, bueno y otro activo que vemos interesante es la libra australiano, es un activo que no ha parado de subir, no ha hecho de hecho por lo menos pivots, sigue por encima de boxes en múltiples marcos de tiempo, sigue sólido el movimiento al alza, lo tenemos en la mira, no descartamos posibles retrocesos, esta semana, estaremos atentos, de hecho ojo con el día de hoy pues tendremos tasas en Australia, y pues tal vez tengamos alguna corrección, estaremos atentos, por ahora pues subasta en controles de los compradores, continúa con espacio para buscar en el gráfico diario el 1.55.78, ese es nuestro siguiente nivel de resistencia, y bueno eso es todo por el día de hoy, les hablo Luis Arias, nos vemos mañana, este es el videoblog de Raditum, con el patrocinio de Daniels Trading, abrí una cuenta con Daniels, recibe dos meses de Trading Room, también con el patrocinio de nuestro libro, nuestro texto guía Ingresarios, lo pueden encontrar en su versión electrónica en el Kindle de Amazon, su versión impresa en ingresarios.com, también en la librería de Uniandes, nos vemos mañana.